Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, generosa y amorosa con los que la rodean. Y es que luego de su ruptura amorosa con Gerard Piqué ocurrida el año pasado, la cantante ha compartido con millones de personas en el mundo el poder que tiene para salir adelante por ella y sus hijos, Sasa y Milan, quienes son su gran prioridad. Tras haber concluido su mudanza a Miami, la colombiana quiso darle un giro importante a su vida, dejando atrás la residencia que compartió por más de 10 años al lado del padre de sus hijos, quien la habría traicionado con una mujer más joven que ella. Ahora vemos a Shakira de manera ocasional en eventos públicos con amigos y colegas, la felicidad que irradia es tal que se dice que habría comenzado un romance con el piloto Lewis Hamilton, rumor que no ha sido confirmado. Este año ha sido uno de los más espectaculares en la vida del artista, tras la catástrofe que vivió el año pasado. Es por eso que además de ser reconocida por Billboard como Mujer del Año, la revista People en español la eligió como la cabeza de la lista de los 50 más bellos del 2023. En el especial Shakira habla de su inesperada ruptura, de lo doloroso que ha sido para ella ver a su padre enfermo, de no poder darles a sus hijos la familia que ella siempre tuvo. Hay días en los que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable y más, la de las mujeres sentención. Shakira habla del futuro de sus hijos tras su separación con Gerard Piqué. En la conversación Shakira fue cuestionada sobre cuál será el futuro para sus hijos, ahora que están separados de su padre y que la dinámica familiar cambió demasiado tras mudarse a Miami. Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres. Shakira desea de corazón que sus hijos al crecer superen este trago amargo que han vivido, no solo por la separación familiar, sino que también por el acoso mediático del que se han vuelto víctimas. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez, que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos, comentó. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.